¡Uy, uy, uy! ¡Que se viene! ¡Que se viene! ¡Que se viene la tormenta! ¡Muévete! 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 Muelven! ¡Que se viene el agua! ¡Va a llegar que te voy a terminar de regular! ¡Te vamos a pagar un día! ¡Va a llegar que jacepí el cuerpo! ¡Tírate el mentón! Hasta el pensamiento se me congeló Se te fría el cuerpo, tiri del mentón Hasta el pensamiento se me congeló Tengo que correr, me voy a mojar Con el agua cero que va a llegar Va cayendo ruedos a caminar Traeme el sombrero para estampar Tengo que correr, me voy a mojar Con el agua cero que va a llegar Va cayendo ruedos a caminar Traeme el sombrero para estampar Ay tu ritudo, 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 para estampar Goveya que la tormenta la ciudad Va a seguir con los�� seven a la noche ¡Ay, ay, ay! Tira el mentón, haz el pensamiento, se me congeló, tengo que correr, me voy a mojar, con el aguacero que va a llegar, va cayendo trueno a caminar, trae el sombrero para escapar. Tengo que correr, me voy a mojar, con el aguacero que va a llegar, va cayendo trueno a caminar, trae el sombrero para escapar. ¡Ay, turi turu! Para escapar, ¡ay, turi turu! Para escapar, para escapar, para escapar